Hola, mi nombre es Mike Buistead del Grupo Flint, soy el responsable de la división de banda angosta del Grupo Flint en Norteamérica. El Grupo Flint en este evento de banda angosta está promoviendo la tecnología LED. En la cena de premiación de la FTA 2017 tuvimos el honor de recibir el premio a la innovación por la tecnología LED de baja migración. El Grupo Flint en este evento para la división de banda angosta está promoviendo todas las tecnologías para banda angosta que ofrecemos, pero específicamente queremos promover la tecnología LED y destacarla en la feria. Estamos honrados de recibir el premio de la FTA 2017 a la innovación por la tecnología LED de baja migración. Si no la conocen, la tecnología LED es una tecnología de curado alternativa a la tecnología UV. Las tintas que curan con la luz es LED. Usar tecnología LED para curado de tintas de baja migración es mucho más eficiente que la tecnología UV por el proceso de curado que se usa. Es un curado muy consistente y confiable. Pueden encontrar más información sobre esta tecnología a través del Grupo Flint o por medio de los proveedores de lámparas LED. Otra de las tecnologías que tenemos en el stand es nuestra división de empates flexibles, nuestra división de cartón y nuestro grupo dedicado a las planchas de impresión. Nuestro grupo de planchas está presentando su tecnología termal para planchas, que fue desarrollada usando procesamiento térmico de planchas. Nuestra marca es Express porque es un procesamiento rápido para planchas. También tenemos nuestra división de mangas aquí representada. El grupo Flint también adquirió recientemente a Seicon, fabricante de prensas digitales que también tiene representación en la FTA. Así que no solo existe la oportunidad de observar el lado flexográfico del negocio, sino del ámbito digital aquí en el foro de la FTA. El evento de este año es más grande que nunca, con más de 1,200 asistentes. El pabellón ha estado bien movido, con mucha actividad para cada una de nuestras divisiones de Randangosta, Sheetfield, empaques y las planchas. Hemos hecho contactos comerciales de alta calidad. Tuve la suerte de hacer una presentación sobre tecnologías LED y más de 700 personas atendieron. También tuve la oportunidad de hacer una presentación sobre tecnologías LED, con una gran asistencia. Todas las conferencias tuvieron gran asistencia, así que en lo que consideren al grupo Flint, estamos muy satisfechos de haber elegido nuevamente participar en el foro de la FTA este año. Quiero agradecer a El Empaque Más Conversión por darle al grupo Flint la oportunidad de mostrar un poco más de lo que estamos presentando en la feria y tener la posibilidad de hablar de la tecnología de LED de baja migración con la que nos ganamos este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.